¡Agua! ¡Venid! ¡Está brotando agua! Su voz creó el alboroto en aquel paraje inhóspito, manantial de cuerpos rotos, crisol de calor y cansancio, y todo un sol cayendo a plomo. ¡Señor! ¡Venga! ¡Es un milagro! Nervioso, Pelay Correa reclamó al rey castellano que corriera hasta su vera, que tenía ante sus ojos el nacer de una leyenda. Con mi daga plateada herí las entrañas secas de esta fanega desierta, que ahora mana agua fresca, elixir de vida nueva, que calma la sed inquieta. Y ante aquel insólito hecho, supo entender el monarca que todo lo allí vivido era gracia otorgada por esa pequeña imagen rosa de mediación santa, cumpliéndose así el prodigio, el de la fontana clara, por el que saciaron su sed aquellas tropas callardas. Y esta es la mejor herencia que legaron a este pueblo aquellos hombres de virtud, por Dios llenos de talento, quienes vieron claro en ti que el amor de Dios es cierto. Y así lo aprendieron en cuarto las tropas del rey honesto. Allí se empezó a escribir esta historia de amor eterno que se cuenta por centurias. Un te quiero, sempiterno. Y ante ti se arrodillaron hombres de todos los tiempos, peregrinos atraídos por tu aroma de flor fresco, por lo de que a ti contaron que de Dios eres aliento. Nació así tu romería, un imán hasta tus plantas, pueblo hecho corazón, un arcoíris que te canta la mayor declaración de que aquí, de que aquí eres la que manda. A la vuelta del verano pondrán tu nombre en las calles, hablarán de ti los medios, bajarás de tus altares, volverán los que marcharon ávidos por encontrarte, por ver de nuevo tu rostro y cara a cara contarte. Hoy llega este pregonero por su pueblo a rezarte, a dar voz a un sentimiento que es nuestro estandarte. Como aquellos hombres de fe a los que en cuarto ayudaste, hincó mi rodilla ante ti para así poder contarte. Y como aquel rey castellano que nos legó tu semblante, te invoco mi oración ¡Váleme, Virgen de Valme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!